En las Cortes de Castilla y León se ha celebrado el 31º aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía, un acto al que han asistido representantes políticos, económicos y sociales de la comunidad, y donde la presidenta de las Cortes, Josefa García Sirac, ha querido defender el modelo de comunidad. Castilla y León, con su riqueza natural, artística y cultural, su papel de nexo entre dos continentes y una lengua que hablan 400 millones de personas, es un apasionante proyecto político, es un territorio y, sobre todo, lo somos sus gentes. Pero Castilla y León es, además, una manera de ser. Es un modo de entender nuestra existencia irremediablemente unida a la de los demás pueblos de España. Es el deseo de hacer comunidad sin pretender ventaja a costa de los demás. Es un intenso vínculo con nuestros municipios. Es también prudencia y es sentido común. Castilla y León, en definitiva, se siente comunidad cuando se encuentra, como siempre a lo largo de su historia, esencialmente española, cuando huye del particularismo y cuando ampara con efusión y cariño a cada uno de sus municipios. Y no podía faltar el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha abogado por mantener la misma voluntad de unión y consenso que inspiró la redacción de la principal norma de la comunidad. La celebración del 31 cumpleaños del Estatuto de Autonomía de Castilla y León me sugiere las siguientes reflexiones. El Estatuto nos ha permitido a lo largo de estos 31 años consolidar la madurez de un proyecto como es el de Castilla y León como comunidad autónoma. Sin duda alguna, nos ha permitido, en el marco de la Constitución española, desarrollar lo que podemos calificar como un modelo propio ajustado a nuestras propias circunstancias y también muy representativo de, como diría a continuación, de la voluntad de los castellanos y de los leoneses. Es un modelo, como todos conocéis, que yo reitero, está basado y debe seguir estando basado en la utilidad que preste a la sociedad, pero también en una oferta permanente y leal de coordinación y de trabajo conjunto. Un modelo de autonomismo útil que, sin duda alguna, en 31 años nos ha permitido mejorar mucho, modernizar, dar un paso adelante en la vieja historia de estos reinos de España, pero que también en momentos de objetiva y dramática dificultad, como son los que vivimos y atravesamos después de seis años de crisis, sin duda alguna, la más larga y la más grave en sus consecuencias de toda nuestra experiencia democrática y autonómica nos debe, en este momento, permitir seguir impulsando aquellas políticas que favorezcan la recuperación económica y la del empleo, la pasión por la garantía de los grandes servicios públicos que tenemos encomendados y también por las políticas sociales que especialmente son necesarias para dar respuesta a quienes han quedado aparcados, precisamente por la crisis y la asignatura siempre pendiente de la ordenación política y de los servicios en nuestro amplísimo territorio. En cualquier caso, el Estatuto ha demostrado a lo largo de estos 31 años, por una parte, una voluntad y una vocación de permanencia, pero también una capacidad de flexibilidad para adaptarse a lo que han sido necesidades cambiantes y voluntades democráticas cambiantes. Pero por encima de todo lo anterior que viene a resumir el valor que yo le doy en este 31 cumpleaños al Estatuto de Autonomía, lo que más me importaría destacar en este momento político de Castilla y León y de España es que, por encima de todo, ha sido el Estatuto de Todos. Un Estatuto que nació con un amplio consenso, pero que no por casualidad ha sido un consenso inicialmente político que posteriormente hemos sido capaces de ampliar en las sucesivas reformas del Estatuto. Cada una de esas reformas, y desde luego de manera muy especial y más intensa la última, ha estado revestido de un mayor apoyo social, del mismo apoyo político inicial, pero de un mayor apoyo social. Hasta la última, que como todos conocéis, yo creo que concitó y obtuvo también en la propia tramitación de la reforma el máximo acuerdo de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas, de las fuerzas representativas de la comunidad autónoma. E incluso, como consecuencia de ello, recordaremos que fue la única reforma estatutaria que ha logrado saldar su paso necesario por el Parlamento de la Nación sin obtener ningún voto en contra en su aprobación. Creo que de ahí podemos extraer una lección. Ese consenso, ese apoyo, esa manera de estar juntos en lo esencial y, por supuesto, de discrepar democráticamente en tantas y tantas cosas de la gestión del día a día y del gobierno, debe ser un anhelo y una voluntad absolutamente permanente. En un día como el de hoy, yo me atrevo a asegurar que los ciudadanos nos están reclamando, además de, por supuesto, la eficacia y el debate parlamentario, el contraste, la discrepancia y, en definitiva, la tarea democrática, que mantengamos esa voluntad de unión y esa voluntad de consenso, desde luego las fuerzas políticas, en lo que siempre hemos llamado el desarrollo del estatuto en las cuestiones de comunidad. Lo hemos hecho en importantísimas cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos y los derechos sociales y hoy, por ejemplo, tenemos entre manos dos tareas respecto de las cuales yo quiero aprovechar este acto institucional para volver a ofrecer y para volver a hacer un llamamiento a las fuerzas parlamentarias de las Cortes de Castilla y León en la búsqueda de ese consenso y de esa voluntad de consenso. Y me estoy refiriendo a la fijación de una posición común, de respaldo no al gobierno de la comunidad, sí a la comunidad, en un debate nacional abierto y que en los próximos meses verá cómo se desarrolla tan importante como es el de la financiación autonómica. Una vez más necesitamos reforzar nuestro consenso y nuestra unidad en torno a principios que también están desarrollados en el propio estatuto y, por supuesto, el mantenimiento de la unidad y del trabajo, más allá, vuelvo a decir, de los quebrantos y las discrepancias de momentos preelectorales y electorales como los que se avecinan en torno a un proyecto de vertebración y de cohesión de la comunidad como es el de ordenación del territorio, que pretende, por una parte, garantizar la pervivencia de las instituciones básicas de representación de los ciudadanos en nuestro mapa municipal y, en segundo lugar, garantizar también la prestación de los servicios en términos de calidad y equidad en el propio territorio. Y si eso es predicable para el caso concreto del proyecto político autonómico de Castilla y León, lo es también predicable en un día como hoy para el gran proyecto constitucional de España. No, en Valde, yo esta tarde, en mi doble condición, sí, lo sé, de presidente de la comunidad primero, pero también de miembro de una formación política comprometida con la Constitución española, voy a asistir, voy a tener presencia. Creo que este año es especialmente importante y significativo en el gran debate sobre el Estado de la Nación que se va a celebrar en estas horas y en estos días en el Parlamento de la Nación. Y es bueno, y no pretendemos dar lecciones a nadie, pero creo que también el conjunto de los ciudadanos de España nos lo están reclamando porque lo que hemos predicado en cuanto al consenso y el apoyo social a nuestro estatuto de autonomía es igualmente predicable y exante de la Constitución española que las grandes fuerzas políticas de la Nación, las que han construido este tiempo y esta historia de éxito, de democracia, de libertades y de Constitución en España cierren también filas en lo fundamental. Y lo fundamental en este momento puede ser atender a cuestiones que deben tener una perspectiva de Estado, como las que ayer reunían a seis comunidades autónomas en Zaragoza, no en busca de ningún frente respecto del Gobierno, pero sí a la reivindicación de un problema, como es el reto demográfico, también como consecuencia de la crisis económica y, por supuesto, la respuesta valiente, coherente, yo creo que constructiva, que debemos dar al riesgo y al reto que nos están planteando con una mayor tensión institucional a nuestro modelo territorial los partidos o algunos partidos nacionalistas y algunos gobiernos nacionalistas que quieren romper la base de lo que constituye en definitiva también la esencia de lo que aquí nos trae, el modelo constitucional, la base constitucional y, por tanto, el modelo autonómico que hoy celebramos con el 31 aniversario cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía. El hemiciclo también ha sido testigo de la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes, otorgada a la Fundación Edades del Hombre, tras sus 25 años de andadura que han traspasado fronteras y han contribuido a la difusión y proyección de Castilla y León. Que son pocas las distinciones que produzcan mayor honor que aquella que representa al conjunto de la sociedad a la que uno pertenece. Las edades del hombre, no me canso en decirlo, son el resultado de la historia humana y religiosa de un pueblo que ha sabido plasmar sus vivencias a través del arte. 31 años después, las Cortes de Castilla y León honran su Estatuto de Autonomía. ¡Gracias! ¡Gracias!